Si tenéis la ocasión de pasearos en torno a este evento, encontraréis lo grandioso que es el evento. Cada año más fabricantes queremos participar e invertimos en estar en este escaparate. Cada año asisten más clientes también. Me parece una oportunidad única donde los importantes del mercado o las grandes empresas de IT estamos aquí para explicar las soluciones y para apoyar a Ingram como, ya no diría como mayorista, realmente para mí Ingram se ha transformado en un gestor en un socio para ayudar al resto del canal a subirse a la nube, en este caso nuestro de Microsoft. Es más un partner que un simple mayorista. Voy a hacer un pequeño resumen. Ingram Micro lleva con nosotros todos estos años en la travesía hacia la nube. Ha hecho fuertísimas inversiones a nivel corporación de la plataforma que va a ayudar al resto del canal a subirse a la nube. El canal con el Marketplace de Ingram podrá gestionar todas sus ventas, podrá gestionar sus propios clientes desde un único punto, que es la plataforma, que se llama Marketplace. ¿Qué ha hecho también? Bueno, pues ha ampliado el equipo de trabajo de expertos en la nube y todo esto, evidentemente, fuertes inversiones para dar al apoyo a todos sus clientes y poder hacer una transformación a la nube de lo que es todo el mercado. Bueno, pues en este symposium vamos a aprovechar a presentar toda la gama de soluciones en la nube que tenemos. Ya venimos años empujando la nube como servicio y este año ya todas las soluciones que teníamos hasta ahora en licencia clásica se han subido a la nube. Temas como Azure, temas de infraestructura, es la nube como servicio. Al cliente le decimos, paga por lo que realmente necesites. Tenemos tanto la parte de CRM, la parte de Azure, tenemos la parte de networking, la parte de gestión de dispositivos. Es importantísimo llegar al canal y es importantísimo llegar al cliente final con todas nuestras soluciones. El secreto es, paga por lo que realmente utilizas. Ten el nivel de seguridad que tu negocio necesita. Es lo más importante para nosotros. Gracias. Gracias. Gracias.